sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estaré presentando los especiales del periodo 7 de princess house especiales y programa para anfitriones espero que les guste y que pueden dejar su like y también dejar un comentario y les hago un recordatorio que en el periodo 5 yo puse un vídeo que iba a ser un sorteo sorpresa y si aún quieres participar puedes ir al vídeo del periodo 5 dejarme tu comentario quiero participar en la rifa y entonces tu nombre será tomado en cuenta en esta ocasión les voy a presentar los especiales del periodo 7 que son estos productos también para recordarles que este periodo empieza hoy 19 de junio y va a estar terminando él 16 de julio termina el periodo pero la compra tempranera termina el 10 de julio entonces empieza hoy 19 de junio termina con bono tempranero 10 de julio y el periodo total termina el 16 de julio empezamos en primer lugar tenemos este florero que su precio normal es de 104 en esta ocasión si lo ordenas estarías ahorrando 45 dólares porque ahora sólo estarías pagando 59.95 yo lamentablemente no pude encontrar el roguero porque tengo muchas cajas en mi garaje y no lo encontré pero aquí tenía este a la mano que que este yo lo estoy usando y entonces les voy a mostrar nada más para que ustedes vean la calidad así trae su diseño acá de hojitas que caracteriza a princess house y la verdad miren no es delgado está está grasecito entonces no está tan frágil está muy hermoso el otro es de la misma forma y también tenemos esta preciosa olla de 7.5 que es clásica por tan sólo 89.95 esta olla no está en el catalogo así que debemos aprovechar la especial que su precio normal sería de 139 pero en esta ocasión estamos ahorrando 50 y sólo estaremos pagando 89.95 más taxis y envío esta está muy bonita porque trae su tapa coladora y esta nos ayuda para cuando cocemos frijoles o carne la carne cuando hace espuma normalmente sube y mancha la estufa entonces en esta no se estaría evitando eso por la tapa coladora acá no tengo es esto y miren acá también tiene su piquito acá el cual va a dejar que respiren los alimentos para que no se puedan a derramar en la estufa entonces miren la tapa y está bastante grandecita de 7.5 la verdad estos son los tamaños que yo uso para cuatro personas pero aún me queda un poquito grande yo pienso que alcanzaría para seis personas y miren está hermosa ya la habían puesto no recuerdo en qué periodo pero ha vuelto y entonces debemos de aprovechar así es por acá está bastante onda y entonces aprovechemos el especial también tenemos a estos platitos estos platitos por tan sólo 39 dólares y son seis platos son para postres son pequeños la verdad yo no los tengo porque no sonaba en la compañía entonces estos yo creo que han salido hace tiempo y la verdad que están muy bonitos como para servirnos un postre frutas o cuando queremos comer poquito o para tomar un café en servir un panito entonces están muy bonito y por tan sólo 39.95 y son seis platos es un súper precio también tenemos esta sartén también tenemos esta sartén de 10 de culinario siris que ésta es antiadherente un precio normal es de 129.95 ahorita estamos ahorrando 50 porque vamos a estar pagando nada más 79.95 está está aún súper precio es este es esta la sartén está bastante grandecita y con su acá con su tapa y la verdad que está muy bonito es antiadherente para los que le gustan el material antiadherente entonces acá lo tenemos y también tenemos por un mega precio estos platos grandes de la colección pavillón que son color vino su precio normal en el catálogo es de 69.95 y hoy no lo estamos llevando por tan solo 49.95 la verdad es un súper precio perdón perdón y los tengo acá vas a estar recibiendo cuatro miren la verdad que son hermosos son bien grandes si lo comparamos con los bancos del mismo tamaño miren son del mismo tamaño aquí lo que sale sobrando aquí son los piquitos son exactos de el mismo tamaño están bien hermosos entonces te lo estaría llevando por tan solo 49.95 es un súper precio y ese especial está buenísimo porque podemos ir haciendo nuestra colección porque también vienen los las tazas para café por tan solo 29.95 que normalmente cuesta 49.95 nos estamos ahorrando 20 entonces debemos de aprovechar estos dos especiales para poder ir haciendo nuestra colección miren qué bonito qué hermoso aprovechemos este especial aprovechemos este especial para poder ir haciendo nuestra colección miren qué hermoso ya en el en el en el periodo pasado venía si se recuerdan en el pasado venía este y entonces más este y este ya estamos haciendo nuestra colección así hay que aprovechar los especiales porque si salen más baratos también tenemos este refractario de 6x8 fantasía por tan solo 22.95 que normalmente su valor es de 37.95 en el catálogo y también estos refractarios los han estado poniendo así uno por periodo y esos especiales están muy buenos cuando hemos comprado los sets completos sale a 118.95 y sale más acá miren a dónde lo fui a encontrar en el freezer acá hice un helado en nuestra licuadora de alta potencia y lo tenía metido acá en el congelador entonces este este es el el refractario es el más pequeño del paquete de tres este es el que le digo que venía la vez pasada es este botanero este botanero venía con ocho platos y estos ocho platitos de estos y entonces ya vamos haciendo nuestra colección y entonces les estaba diciendo que ese es el de el más chiquito de los este paquete de tres es este es pequeño pero miren no está tan pequeño está bastante grande para que guardemos nuestros alimentos miren pongan pongan que lo pongo acá miren el tamaño está bastante grande y es el más pequeño del paquete de tres entonces debemos de aprovechar el especial y para recordarles que en este periodo siete por cada dos artículos que compres por cada dos artículos de estos tienes que comprar uno a precio regular de acá de nuestro catálogo de este catálogo entonces por decir que si quieres ordenar estos estos vasos y estos platos algo que yo te sugería que pudieses ordenar es ya sea esta cremera azucarera y cremera que cuesta 32 95 pero creo que eso es mucho pero te puedes ordenar estos saleritos que estos saleritos cuestan 16 95 aquí y con eso ya estarías completando tu compra regular para que puedas agarrar este juego y vas completando tu colección y también nuevamente en este periodo por última vez tenemos nuestros ahorros saludables que tenemos nuestra freidora por tan solo 199 dólares cerrados dice que viene por última vez y debemos de aprovechar este super especial porque su precio normal es de 299 nos estamos ahorrando 100 dólares y esta freidora la verdad que es una maravilla a mi me encanta como les dije en el periodo anterior que yo nada más la sacaba cuando la necesitaba pero como la estaba usando todos los días acá la dejé en este lugar y es super práctica para calentar alimentos para cocinarlos para hornear para todo y esta se opera de esta forma se saca la canasta así se empujamos se saca la canasta empujamos esta este plastiquito y presionamos acá y así podemos dejar nuestra canasta que es la que escurre los alimentos con grasa y aquí está esta canasta grande que también como les dije en el periodo anterior yo ya cocine directamente de acá pollo y me ocupo bastante pollo entonces este yo lo hice así como un adobo así con un poquito de tenía caldito y la verdad me ocupo bastante entonces esta este es un súper especial y recuerden que acá este para operarla aquí dicen si vamos a cocinar papitas a 360 grados por 15 minutos si vamos a cocinar pernitas de pollo 380 por 25 minutos si vamos a cocinar un steak a 360 grados fahrenheit por 20 minutos eso también es carne de res 360 por 20 20 minutos si vamos a hacer un pastel a 400 fahrenheit por 20 minutos si vamos a hacer vegetales también a 400 fahrenheit por 15 minutos si cocinamos pescado a 320 por 25 minutos y si nosotros le queremos agregar más tiempo lo ponemos acá para subirle la temperatura ahí y si queremos agregarle más tiempo acá ahí entonces esta freidora es una maravilla a también tenemos este juego de sartén hondo de 12 y cacerola de 4 cuartos de acero en oxidable tripline por un valor de 2 69 esto también viene por última vez y yo no tengo el sartén de 12 pero tengo un chiquitito de 8 nada más para mostrarles como es el estilo del sartén miren este está muy hermoso recuerden que la perilla de esas perillitas de son las que la distinguen que son tripline y yo tampoco pude conseguir esta cacerola de 4 si la tengo pero no la pude conseguir pero les voy a enseñar la de 6 nada más para que ustedes vean el estilo este es el estilo va a ser igual pero más pequeña así de 4 entonces va a ser así y recuerden las ferias las manijitas son de este estilo que las distinguen como tripline entonces este juego va a venir por 2 69 esta es un poco más pequeña la cacerolita si es un poquito más pequeña esta es de 6 y la que va a venir es de 4 y este sartén es mucho más grande porque esta es de 8 y la que va a venir es una de 12 entonces es un muy buen precio porque las tripline son caras y hay que aprovecharlas cuando las ponen especial y por último tenemos esta colección de Celticook Solutions que incluye una una olla de 1.75 cuartos una de 3.5 y una sartén de 8.5 y solamente dos tapas estas son de 8.5 de acá de circunferencia entonces estas yo nada más tengo estas regulares estas son de etapa regular miren pero las que vienen acá son acá con esta tapa coladora como la que se ve aquí acá con puntitos y también acá tiene un piquito como la otra que les enseñé que también deja resplar los alimentos y que no se boten en nuestra estufa que no se derramen en nuestra estufa tiene su piquito así como este así incluye dos tapas y son apilables así como este entonces esto también viene por última vez son son hojitas pequeñas pero son muy bonitas para que podamos hacer nuestra colección recuerden que ya tenemos de 12 de 10 y ahora nos traen la de 8.5 y todas esas se pueden apilar para ahorrarnos espacio en nuestros gabinetes y este sería un súper podríamos hacer nuestra súper colección ahora vamos a ir con nuestros nuestro bueno tempranero y en esta ocasión está buenísimo nuevamente porque miren tenemos una locura de compra en nuestro pedido de 350 el cual nos favorece porque nos favorece mucho porque eso podemos nuestros créditos nos abundan más para poder comprar del catálogo y entonces miren aquí viene un producto nuevo que es esta lonchera dice termo para comidas frías y calientes ya sea que lo queremos usar para frío o caliente por tan solo 24 95 vamos a adquirir esta este termo y también si queremos dice elige una o ambas estos 150 créditos por 29 95 y este esta cacerola de dos cuartos clásica que está muy hermosa entonces es como esta es la cacerolita nada más que no es anti adherente sino es este irregular de acero inoxidable todo entonces vamos a estar adquiriendo esta cacerolita con este dos dos recipientes de dos tazas y dos recipientes de una taza como este como este pero en tapa roja y más pequeños yo no 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 los tengo y va a ser como así son exactos como este estilo así que tienen esto aquí para su respirador para meterlo en el micro en el microondas y son más pequeños porque este es el de 6 por ocho y esos son de dos tazas son más o menos así como la mitad y dos de una taza y esta ollita por $34.95 en tu compra de $350 está súper bueno esta oferta porque te vas a estar llevando tres cosas en tu pedido de $350 recuerda que cuando compramos este $350 nos dan 85 créditos para que compremos acá de este catalón entonces si le sumamos estos $150 nuestros créditos nos suman un total de $235 está muy bueno porque tenemos $235 para poder comprar lo que queremos acá de nuestro catalón también tenemos en nuestra compra de $550 también tenemos esta plancha y esta cacerolita esta hoy sarténcito de dos cuartos y nuestra plancha de $13 en regular no es este anti adherente lo vamos a adquirir por tan solo $54.95 o esto si vamos a escoger uno de los dos vamos a agarrar esta sartén de healthy solution de 10 pulgadas estos tres este bols para condimentos o estos porta tacos con esta bandeja rectangular de la colección Marbella por $69.25 puedes escoger uno de los dos y yo acá tengo la plancha que está bien grande mira esta es súper grande está bien grande y nada más que yo la tengo en anti adherente pero la que nos va a venir la que nos viene acá es la regular que este ya hace tiempo que no la ponían pero la han vuelto a poner entonces puedes escoger o te puedes llevar este esa bandeja Marbella esta sartén de Helticock Solution 3 bols de estos en color aqua y los porta tacos 4 porta tacos por 69.95 entonces tú decides qué es lo que te quieres llevar si te quieres llevar esto por 69.95 o esta plancha con una sartén que esta si se ve que es anti adherente de dos cuartos que yo no la tengo por 54.95 los dos están muy buenos yo no sé qué es lo que va agarrar porque yo este ya lo tengo y yo creo que voy a agarrar este porque quiero la plancha sin anti adherente y también quiero esto entonces voy a agarrar esto porque esto ya lo tengo esto ya lo tengo en color aqua también y los puertos tecos eso es por 550 por 750 nos estaremos llevando esta preciosa cacerola de 16 cuartos de 5 5 4 5 vida sana que recuerden que esas son una de las mejores y dice que no está en catalón entonces debemos de aprovechar este super super especial por tan solo 89 95 si alcanzamos nuestra compra este 150 o este juego de cuchillos que la verdad también está buenísimo y yo aquí tengo los cuchillos acá están son son nueve piezas son nueve piezas bien e incluye este afilador incluye un cuchillo grande este grande incluye este grandote para estar incluye este de sierra como para para cortar pan incluye este otro que me encanta para avisar a mí me encantan estos son pequeños para pelar este vegetales y este de sierra como también para comer carne y nuestros nuestras tijeras para cortar este que se pueden desarmarme y se pueden regresar nuevamente y nuestro afilador y más la base estos son nueve piezas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve eso te lo estarías llevando por tan solo noventa y noventa y nueve noventa y cinco en tu compra de sietecientos cincuenta y así es como yo compré esto porque la verdad esto cuesta tres noventa y nueve tres noventa y nueve noventa y cinco a precio regular en el catálogo y la verdad que sí está carito ocho y nueve noventa y nueve noventa y nueve noventa y nueve n Fördehein y nueve noventa y nueve esta olla de 16 cuartos yo no la tengo tengo una de 15 pero es alta y entonces esta nada más les voy a mostrar como es el estilo miren esta es así como nosotros le decimos así como pachoncitas algo así y es así como esta es así como esta, así pachoncita no es sartén, es una cacerola así con así, trae súper herida y todo aquí la tapa trae sus hojitas y aquí a media tapa es de acero inoxidable y media es de vidrio pero es grande, es bien, 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 bien grande entonces nada más para mostrarles el estilo que la verdad hay que aprovechar cuando viene así porque son caras muy muy caras, esta cuesta 3.99.95 entonces yo me voy a estar agarrando esta porque esto ya lo tengo y esta no entonces me voy a estar agarrando esto y eso es todo por el periodo a 7 recuerda que estos especiales por cada dos que compres acá tienes que comprar uno a precio regular y aquí en nuestros ahorros saludables no necesitamos comprar uno a precio regular y debemos de aprovechar acá si tan solo hacemos nuestro pedido de 350 nos llevamos estas tres cosas y por 550 una de las dos y por 750 también es una de las dos ya sea esta esta olla de Firefly de 16 o este juego de cuchillos la verdad está buenísimo yo me voy a llevar este y así ha estado este periodo 7 la verdad que está buenísimo porque tenemos 235 créditos para comprar el patalo y recuerda que este periodo empieza hoy 19 de junio y terminará el 10 de julio si nos queremos llevar esto después del del ya para el 11 ya solamente nos llevamos esto hoy es esta cacerolita pequeñita con dos refractarios de 2 y 2 de 1 hasta el 16 de julio entonces aprovechamos estos especiales y recuerden que cada periodo cada periodo varía los especiales a veces a mí me gusta cuando el de 350 ponen la locura de compra porque a los clientes le abundan los créditos y eso les motiva para poder comprar entonces esto ha sido todo por este por esta demostración de este periodo y aquí les doy un vistazo de lo que es el periodo 7 los especiales y los regalos de anfitrión miren aquí tengo mi mantel que nunca lo he usado pero ahora lo usé y este aquí está un vistazo de lo que va a incluir el periodo 7 tenemos freidora pavillón clásicas este antiadherente comal de 13 tripline tenemos este healthy cook solution tenemos bandeja de marbella tenemos este refractario tenemos juego de cuchillo completo proyecto y también tenemos fight play entonces estos son todos los artículos que van a venir en nuestro periodo 7 especiales y para anfitrión y y y y y a